La noche ya llegó llena de estrellas, las aves se esconden y se adormecen. El viento enulleció, la soledad comienza, tus ojos se cierran porque el sueño llegó. Natacha, Natacha, vuelve sin temor, mañana amanecerá. Natacha, Natacha, duerme sin temor, mañana amanecerá. Hoy siempre el sueño es como un palacio, princesa de cuento, duerme ya sin temor.